¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Triforce. Acontecemos el unboxing de este dispositivo nuevo de la marca Zenfone. Es el Zenfone 3. De éste existen tres versiones que llegaron a nuestro país. Está el Zenfone 3 Max, que sería como se puede decir el dispositivo de entrada, el Zenfone 3 y el Zenfone 3 Deluxe. Entonces éste es el de en medio, su costo es de $7,999 pesos y por ese precio vamos a tener un dispositivo bastante interesante, ya que viene con un procesador Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos, es el modelo 625, acompañado de 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna, un display de 5.5 pulgadas resolución Full HD, sensor de huellas digitales, conectividad 4G LTE, Dual SIM y se puede expandir, así como la versión de Android, personalizada con una interfaz de ASUS. Entonces éste es el dispositivo en sí. ¿Qué más viene en la caja? Ahora sí creo que compramos por $8,000 pesos, viene el cargador, adaptador de corriente de 2 mAh, el headset o el manos libres, adaptadores para los audífonos, cable USB a USB tipo C, ya que este dispositivo ocupa su salida USB tipo C, así como unos manuales supongo, de uso rápido, su herramienta para sacar la charola del SIM, stickers de los SIM Maze, folletería. Entonces es lo que contiene en la caja, rápidamente vamos a hacer esto a un lado. Este dispositivo es color blanco, también está dispositivo en color negro, viene en cristal en las dos partes, Gorilla Glass 3, tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Se ve bastante elegante el equipo, es un diseño que ya hemos visto, un poco parecido a lo que sería el Galaxy S6 y el Galaxy S7. Sensor de huellas digitales, la cámara principal es de 16 megapíxeles, la cámara frontal es de 8 megapíxeles, aquí tenemos en la parte de abajo sus botones capacitivos que están fuera del display, en la parte inferior nos encontramos con el puerto USB tipo C, el altavoz, el micrófono, en la parte superior nos encontramos con el jack de audífonos, otro micrófono, en este costado está la bandeja para insertar los dos SIMs, en el otro costado finalmente nos encontramos con el botón de encendido, así como los botones de volumen arriba y abajo, si lo entendemos, vamos a ver ahí la personalización de ASUS, la interfaz, personalizada ahí por ASUS, los iconos, la barra de notificaciones, los accesos directos, también por supuesto los menús están personalizados, pero si no les gusta simplemente con un launcher pueden quitar los iconos, el fondo y tener un acercamiento más a la versión pura de Android, pueden checar que tiene 6.0.1, rápidamente vamos a ver el almacenamiento que nos deja disponible, rápidamente lo checamos aquí, con la memoria tenemos 2.4 GB de los 3.5 que tiene ahí disponibles, el almacenamiento tenemos 52.02 GB disponibles de los 64 que viene de fábrica, si quieren ver rápidamente cómo es la interfaz de la cámara, vamos a poner esto aquí, abrimos la cámara, toma rápido las fotos, checamos las opciones, sus diferentes calidades y resoluciones, por default activa la de 12 megapíxeles en 16.9, si quieren tener los 16 megapíxeles efectivos lo cambian a 4.3, en vídeo puede grabar vídeo en resolución 4K, 3840 x 2160 píxeles, Full HD a 30 cuadros por segundo o Full HD a 60 cuadros por segundo, cómo es la interfaz del teléfono, es así, la interfaz de los mensajes, el teclado también por si lo quieren ver, por supuesto lo pueden cambiar si no les gusta, instalan otro de Google Play, aplicaciones que viene de fábrica, cuenta con radio FM, como les comentaba la memoria interna de este dispositivo es de 64 GB, viene con opción para usar dos SIMs a la vez o si nada más tienen una línea pueden ocupar la otra ranura para meter una tarjeta micro SD y así expandir su memoria, rápidamente vamos a checarlo, pueden ver la charolita, tiene espacio para dos SIMs y si nada más quieren uno pues quedaría libre un slot y pueden insertar ahí una micro SD, el logotipo aquí abajo grabado de ASUS, me gusta mucho cómo se siente en la mano este dispositivo, me gusta bastante, tenemos un marco de aluminio, las antenas, el jack de audífonos, el puerto USB tipo C, botón de power así como las teclas de volumen arriba y abajo, su altavoz, un micrófono en la parte inferior y otro micrófono de cancelación de ruido en la parte superior y básicamente eso sería todo de este dispositivo ASUS ZenFone 3, aquí tenemos la multitarea, rápidamente se echamos, como pueden ver se mueve bastante ágil, gracias a su procesador de 8 núcleos Snapdragon 625, estamos abriendo y cerrando aplicaciones, todo lo abre perfectamente bien y bastante rápido, vamos a hacer el cambio entre ellas, todo de manera bastante ágil, y ese sería a grandes rasgos el unboxing del ASUS ZenFone 3, un equipo de $7,999 pesos que ya está disponible en México, les voy a dejar el link donde lo pueden adquirir este dispositivo para que lo chequen, le den una oportunidad, si no quieren gastar más de $10,000 pesos sería un equipo o una opción bastante interesante a tener en cuenta, yo soy Triforce, este video fue para AndroidMX.net y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!